Esta mañana ha arrancado en Zubieta la séptima temporada del programa Amech Bat, gracias al cual niños y niñas de 10 y 11 años tienen la oportunidad de vivir de cerca el día a día del primer equipo. Una iniciativa que se desarrollará cada 15 días, coincidiendo con los encuentros que la Real dispute en el Estadio de Anueta. En el día de hoy, 156 niños de la Icastola Arizmendi de Arrasate, acompañados por monitores de la Real Sociedad, han conocido las instalaciones de Zubieta, han presenciado el entrenamiento del equipo y han disfrutado de la charla-coloquio que han tenido con los jugadores Miquel González y Carlos Vela en el edificio Garatu. Ambos han hecho las delicias de los más pequeños, fotografiándose junto a ellos y firmando numerosos autógrafos. Todos acudirán al partido del domingo en Anueta ante el Getafe. Además, 11 de los alumnos tendrán la ocasión de vivir un momento irrepetible, el de saltar al campo de la mano de los futbolistas en el partido del domingo ante el Getafe.